Y mis ovejas hacen lo que yo digo, bendito sea el Señor. Esto no es que digan que tengan una iglesia grande, aleluya, una iglesia de prosperidad, bendito sea el nombre de Dios, porque el Evangelio prospera, porque dice que la Biblia, que Dios prospera, alabado sea el Señor. Y la iglesia del primer siglo, una iglesia prospera, aleluya. Y yo me preguntaba esta mañana, gloria a Dios, meditando, digo yo, ¿quién fue que le dijo a Bernabé que donara su finca? Aleluya. ¿Quién fue que le dijo a Ananía y a Zafir, aleluya, bendito Dios, que vendieran su propiedad y que de su propiedad dieran la parte esa que ellos propusieron en su corazón, aunque no lo dieron con un corazón sincero, aleluya, y por esa causa el Espíritu Santo lo mató, gloria a Dios. Pero ¿quién fue? No hubo una manipulación de Pedro, porque Pedro lo que estaba hablando era de que Jesucristo es el salvador del mundo, y que por medio de la creencia en él, el hombre se salva, aleluya. Y por medio de él se le perdonan los pecados, gloria a Dios. La Biblia dice que todas las cosas las tenían en común y nadie tenía necesidad de nada, aleluya. Porque Dios suplía. Era porque el Espíritu Santo estaba guiando a la iglesia, aleluya. Pero en este tiempo el Espíritu Santo lo tienen sentado, si es que acaso le dan la oportunidad de que se siente, aleluya. Porque yo creo que el Espíritu Santo no está en algunas congregaciones. Así como se fue en la destrucción del templo de Salomón, cuando Nabucodonosor, que la presencia de Dios desapareció de ahí, yo creo que el Espíritu Santo ha desaparecido del templo de muchas congregaciones, porque tiene su vista puesta en las cosas de este mundo, alabado sea el Señor. Y nuestro Señor en su grito dijo, mira la cosa de arriba ya, aleluya, donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Y dijo al apóstol Pablo, aleluya, si habéis resucitado con Cristo, busca la cosa de arriba, de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No ponga la vista en la cosa de la tierra, porque nuestra ciudadanía está con Cristo, elevado sea el Señor. Entonces, debemos de conocer la verdad. En una ocasión, alabado sea el Señor, había un enemigo de la fe, alabado sea el Señor, y había un cristiano, bendito sea el nombre de Jesús, que era un discípulo del apóstol Juan, y había un hereje llamado Marción, y coincidieron en un lugar, alabado sea el Señor. Ambos se conocían, aleluya. Don Marción, con aire de superioridad y con aire de grandeza, se le acerca, aleluya, a ese siervo llamado Policarpo, y le dice, ¿sabes quién soy yo? Sí, le dice Policarpo, sí, yo sé quién eres tú. Dice, ¿quién soy yo? Y Policarpo le dice, tú eres el primogénito de Satanás. Señor los reprenda. Bendito sea Dios. Así hay muchas personas, aleluya, enseñando herejía destructora. Ahora, alabado sea el Señor, y estamos en tiempos de la apostasía, en tiempos peligrosos, alabado sea el Señor. El apóstol Pablo, gloria a Dios, le habló a dos pastores específicos, y le dijo, aleluya, que se cuidaran de la enseñanza. Que son a Timoteo y a Tito. Pablo le dice, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en la doctrina que yo te he enseñado. Porque haciendo esto, te salvará a ti mismo y te va a salvar lo que te escuche. Aleluya. Jesucristo dijo que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Y lamentablemente, según lo que yo estoy mirando y no estoy criticando, estoy contendiendo por la fe una vez dada a los santos. Alabado sea el Señor. Porque no estamos hablando de un pecado que una persona cometió. Aleluya. Si una persona cometió, yo tengo que levantarle en el nombre de Jesús. Estamos hablando de herejes. Aleluya. De personas apóstolas. Gloria a Dios. Que están ahí en el Facebook. Gloria al Señor. Que están en Latinoamérica. Que están en toda parte del mundo. Gloria a Dios. Dañando. Aleluya. Las ovejas del Señor. Pero prontamente el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Aleluya. Y se va a cumplir lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis. El Señor Jesucristo siempre da una advertencia antes de ejecutar la acción. Dice, arrepiéntete. Si no vendré contra ti. Como ladrón. Y te voy a quitar candelero. Gloria al Señor. La Biblia dice que el candelero son las iglesias. Los ángeles son los pastores de la iglesia. Aleluya. Y según esa advertencia que Jesucristo da ahí. Aleluya. Habrá una iglesia. Que el Espíritu Santo le va a tocar la trompeta a los miembros de esa iglesia. Y esa iglesia van a escapar. Esos miembros van a escapar por su salvación. Aleluya. Porque ahora mismo los pastores asalariados. Aleluya. Tienen una sed insaciable de dinero. Y buscan la forma de cómo desmenuzar a las ovejas. Bendito sea el Señor. Y no es así. El Evangelio no es así. El Señor Jesucristo dijo que el obrero es digno de su salario. Pero ¿Quién es el que paga? El que te contrata. El que me contrata a mí se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Ese es mi amo. Aleluya. Él a su tiempo me va a pagar. Porque él no se queda con nada de nadie. Pero yo no puedo utilizar la palabra, como dice el apóstol Pablo, como fuente de ganancia. Alabado sea el Señor. Pablo dice, apártate de los tales. A los que utilizan la fe como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y hay muchos cristianos predicadores que son canallas. Bendito sea el Señor. Que solamente piensan en lo terrenal. Que su gloria es el vientre. Alabado sea el nombre del Señor. Que lo que tienen es tener cosas para llamar la apariencia. Gloria a Dios. Para llamar la atención. Pero saben que en su nombre no están inscritos en el libro de la vida. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Gloria a Dios. Yo sé que estoy seguro. Que ellos lo saben. Alabado sea el Señor. Y son unos manipuladores. Porque cuando yo digo algo que no está conforme a la Biblia. Yo siento una reprensión. Yo. Y yo sé que aquellas personas que tienen temor de Dios sienten lo mismo. Entonces cuando una persona con altimaña utiliza el error. Gloria a Dios. Para confundir la fe de muchos. Esas personas no tienen el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que se llaman sensuales. Es que no tienen el Espíritu Santo. Porque la misión del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Es guiarnos a toda justicia. Y guiarnos a toda verdad. Y Jesucristo dijo que para eso vino el Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo que conoceréis la verdad. Tenemos que conocer la verdad. Y la verdad de Dios está en el Evangelio. En los Evangelios. Esas cartas. Gloria al Señor. Que escribieron los apóstoles. Esa exhortación que nos hace. Eso es lo que usted tiene que practicar. Gloria a Dios. Porque habla que Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Nuevo pacto. Hay muchos manipuladores que se van al Antiguo Testamento. A la promesa dada al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Esas promesas son para el pueblo de Israel. Nosotros no somos israelitas. Yo no soy de ninguna tribu. Yo soy gentil. Yo soy dominicano. Bendito sea el nombre de Dios. Yo soy cristiano. Y mi ciudadanía está en el cielo. Y yo tengo que ser seguidor de Cristo. Y punto. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le doy gracias a mi Dios por su amor y su misericordia. Y espero, gloria al Señor, que el que esté leyendo. Aleluya la Biblia. Y el que esté mirando este video. Gloria al Señor. Se den cuenta de que debe conocer la verdad. Y la verdad está en la Biblia. La verdad es Jesucristo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria.